Manito, a mi papá pasó, manito, me pasó a mi hijo, la chingada, 11 de la noche, voy a despertar a mi mamá con un puto miedo porque se me había olvidado algo y yo le decía a mi mamá, mi mamá acostada, mi mamá acostada y yo le decía No, el mamá era para adentro, manito, para adentro Pobre de mi madre, como todas ellas preocupadas, mi mamá se levantó y decía Y ya ves que la mujer se rasca el pescuezo cuando se despierta, ¿no? ¿Qué hace? Los hombres también, te despiertas y te rascas el pescuezo, raja, raja Bueno, cada quien, el que tenga Mi mamá, ¿qué tienes? Y yo chiquillo, con el puto miedo, ¿a poco no decía yo? Esa mamá de, ya valiste, madre Decía mi mamá, ¿ahora qué? Y yo decía, puta madre, que me salga una pinche lágrima ¿Qué tienes? ¿Me espantas tú, rebelendo pendejo? Y yo, mamá, es que, son las once de la noche Y yo, ¿eh? ¿Qué tienes? Es que me encargaron un mapa de la República Mexicana para mañana Coloreado, con división política Mi mamá decía, je, y ese, je, te digo algo, Monterrey Lo llevé, lo llevé Del putazo que me arrió aquí Por acá, allá yo, Mérida, aquí con la chinada Y Baja California Chingona la señora ¡Nora! ¡Nora! ¡Nora!